Miles de empresas en China han dado inicio a la tradicional temporada de oferta de empleos en línea, a pesar de la preocupación que reina en el país por continuar reduciendo las afectaciones causadas por el brote del nuevo coronavirus. Una aplicación de vídeos cortos creada por el Grupo de Medios de China está ayudando a numerosas compañías a resolver la escasez de mano de obra y otros problemas provocados por la crisis sanitaria. Más de 75.000 vacantes ya están disponibles en este portal virtual para quienes buscan trabajo. Entre las empresas, tanto de propiedad estatal como privada, se incluyen la Corporación Nuclear de China, China Telecom, Huawei y el gigante del comercio electrónico Alibaba. La primavera es una de las épocas del año más importantes para los graduados en busca de ofertas laborales. La plataforma también incluirá un espacio exclusivamente diseñado para satisfacer las necesidades de estos jóvenes que recién culminan sus estudios. CGTN en español. 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 ¡Gracias!